...que declaró en las últimas horas, va a abandonar la provincia de Corrientes. Estas imágenes son de hace minutos nada más. Lo fue a buscar el Servicio Penitenciario Federal y lo va a trasladar desde la ciudad de Goya, donde quedó alojado de manera provisoria, luego de haber sido trasladado desde Salta hacia el Juzgado Federal, donde hizo la declaración en las últimas horas. Y ahora, en ese camión penitenciario que estamos observando, va a viajar por tierra hacia la provincia de Buenos Aires y va a quedar alojado en una de las cárceles de máxima seguridad del país, que es la Cárcel Federal de Marcos Paz. A ver, ¿por qué se elige la Cárcel de Marcos Paz, Silvia? Ese es un detalle para destacar también. La Cárcel Federal de Marcos Paz tiene una particularidad. Hay presos de alto perfil, como por ejemplo los líderes de Los Monos, de la banda de narcotraficantes Rosarina, pero también hay muchos miembros de fuerzas de seguridad y también de fuerzas armadas. Por ejemplo, hay detenidos en procesos de lesa humanidad. Maciel, desde ya hacía varios días, estaba pidiendo que ser trasladado a un lugar donde estuviera garantizada su seguridad y no sufriera amenazas. Maciel dijo que lo habían tratado muy mal en la Cárcel Federal de Salta y puso como alternativa ser trasladado a una dependencia de la Policía de Corrientes, pero él es un policía de Corrientes. Así que, con muy buen criterio, la jueza federal de Goya ha buscado el cupo penitenciario, lo han encontrado, entonces, a partir de las próximas horas, Maciel quedará alojado en la Cárcel Federal de Marcos Paz aquí en la provincia de Buenos Aires. Y él, lo que estuvo haciendo en las últimas horas fue esta especie de ampliación que había pedido, que se decía que iba a aportar más información. Sí, en realidad, Silvia, lo que había prometido y lo que se conversaba en la previa, Maciel no terminó cumpliendo. Es decir, acá hay algunos datos que lo ubican a Maciel en una situación de no imputado colaborador, que es lo que pretendía su abogado Miguel Ángel Pierri. Lo que declaró, básicamente, Maciel fue lo siguiente. Dijo, Laudelina, la tía de Lohan, plantó la zapatilla aquel viernes a la mañana. Lo confirmo yo, dijo, y lo confirma también Amado Méndez, el policía retirado. Evidentemente, ella quiso desviar la investigación. Yo le dije a la justicia de Corrientes que la tenían que meter presa, pero no la metieron presa. El segundo punto dijo, tengan en cuenta una camioneta blanca que podría ser de Bertón, familiar de Caixaba, que se la ve pasar varias veces. Y es captada por una cámara de seguridad. Vayan a tal cámara de seguridad que ahí van a tener la foto de la camioneta. Las ropas de Lohan, yo no las manipulé. Es verdad que estaban adentro de la comisaría, que estuvieron como 20 días, pero a mí me detuvieron. Yo no tengo nada que ver. Cuando me dicen que tomé decisiones por cuenta propia, eso es mentira, dice Maciel, porque estaba siempre reportándole a mi superior, el comisario general Baez. Además, tengan en cuenta, miren la imagen que estamos mostrando arriba, vuelvan a la casa de la abuela y revisan la laguna de los alrededores. Y por otro lado, dijo también que él cree que están muy comprometidos Laudelina y Benítez, los dos tíos de Lohan. Y por otro lado, dijo una mala investigación del primer fiscal Castillo. Así que Maciel lo que sigue haciendo, Silvia, es protegerse. Sacándose, claro, toda responsabilidad. Y se saca toda la responsabilidad encima y cuando le preguntan, bueno, Maciel, pero mire, usted estuvo en un momento clave de la investigación medio desaparecido. Y él dice, no, están equivocados. Yo fui a un almuerzo comunitario porque ese día se daba el día del santo. Y ahí, luego vino el jefe de bomberos, yo me había pegado una ducha, me había ido a dormir una siesta, estuve durmiendo más o menos entre las dos y media de la tarde y las cuatro y media. Me vino a buscar el jefe de bomberos porque había un incendio y después me llamó el oficial Torres porque lo había llamado Caixaba. Así que a mí no me culpen de que yo me borré, yo estuve desde el primer momento. Igual algunos horarios como que no cierran. Pero vamos a Goya, que es donde estuvo allí justamente Maciel declarando y donde Farella, Sergio Farella, que está en el lugar trabajando, también tuvo contacto con el abogado que había sostenido, que sí había aportado alguna información valiosa. Sergio, ¿cómo estás? Contanos. Hola, Silvia. Hola, Nacho. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Así es, la información que aportó Maciel, tal cual lo contaba Nacho, es muy poco sustancial. Esa es la impresión que dejó acá en tribunales. También tiene que ver el hecho de que sea trasladado a Marcos Paz. Ayer cuando finalizó, apenas finalizó la declaración, en esa pequeña entrevista que le hicimos a Pierre, y a nivel salió del lugar, dijo, esto sigue. Bueno, había dejado el interrogante porque evidentemente pretendíamos o pensábamos que tal vez vivan pie en una ampliación indagatoria y por eso Maciel quedaba detenido aquí nomás en sede de Policía Federal en Goya. Pero bueno, evidentemente se cerró el capítulo Maciel. Esa posibilidad está cada vez más lejos de que sea un imputado colaborador. La impresión que dio es esa, que les mintió Silvia en la cara. Y fue la última de las indagatorias, ¿no? Porque con su ampliación se cumplió. Ya a partir de ahora las juezas están condiciones de resolver. No tenemos conocimiento de que alguno de los otros siete detenidos haya pedido una ampliación indagatoria, con lo cual la jueza ahora va a tener que empezar a resolver el tema. ¿Con qué pruebas, no? Claro, pero además está ordenando nuevas instancias, ¿no? Como esto de una nueva cámara GESEL para los chicos que estuvieron ese día, que aparentemente ahora los padres no estarían muy de acuerdo que se realice. También el tema de los teléfonos de CODASI. ¿Qué novedades con eso? Bueno, los teléfonos de CODASI se van a analizar, los llamados entrantes y salientes son parte de los dispositivos. Hay ordenado casi 30 teléfonos en estudio a partir de la semana que viene en sede de Policía Federal en Ciudad de Buenos Aires. Seguramente sean de esa partida los teléfonos de Fernández CODASI. Vamos a recordar quiénes, porque hay una danza de nombres tan grande, pero CODASI era el abogado, primero de Benítez, después también de Laudelina, que dice Laudelina que le dio un texto para que ella dijera lo de la teoría del accidente. Y que además la amenazó para que declara en ese sentido y la sobornó. Exactamente. CODASI es un abogado que vive en la localidad de Esquina, ayer por la noche se hizo un operativo, no incluía detención, solamente secuestrarle los teléfonos, se le secuestró dos dispositivos. Por ahora está siendo investigado. A ver, es una parte conexa a la investigación de la búsqueda de Lohan que lo tiene el fiscal de Guzmán. El expediente principal por la búsqueda lo tiene la jueza, lo demás por ahora lo tiene el fiscal de Guzmán con esta otra.